¿Tienes una financiación? ¿Sabes que están pudiendo cometer abusos y que te deben mucho dinero? En este vídeo te cuento los 5 pasos para identificar una financiación abusiva. ¡Quédate! Muy buenas a todos, un viernes más a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de abusos bancarios y te voy a dar las 5 claves para identificar si tu contrato es o no abusivo. En primer lugar, lo que necesitamos es el contrato. Tienes que localizar el contrato. ¿Y cómo puedo hacerlo si no lo tengo? Pues yo recomiendo que llamemos a la financiera o la entidad bancaria o le escribamos al correo electrónico que nos disponga para atención al cliente. Pero no aconsejo que esto lo dejemos pasar mucho tiempo. Lo pedimos por una sola vez y yo dejaría un mes máximo de plazo para que nos lo otorguen. Si no nos lo dan en ese plazo, debes de acudir al despacho para que lo podamos solicitar judicialmente. Punto número 2. Una vez ya tenemos el contrato, tenemos que buscar el tipo de interés. ¿Cómo lo puedo identificar? Pues a través de unas siglas. TIN y TAE. El TAE es la tasa anual equivalente y ese es el precio del contrato a lo largo de todo el año. ¿Dónde lo podemos localizar? Pues si tenemos la carátula adelante, pues seguramente al final de todo pondrá la tasa anual equivalente. Si no, tenemos que dirigirnos al condicionado, a las cláusulas y donde pone precio del contrato o métodos de pago. Ahí podemos encontrar el cálculo de intereses. Tercer paso. Una vez ya hemos identificado el tipo de interés, vamos a intentar localizar lo que es la cláusula 365-360. La podemos encontrar dentro de las cláusulas y la localizaremos fácil si encontramos los números 360, 365 o una fórmula que se multiplique por 100. Y esta cláusula es muy importante localizarla, ya que aumenta considerablemente el tipo de interés que hemos dicho antes en el punto número 1. Es decir, aumenta el TAE y es una cláusula abusiva ya que establece un cálculo de intereses en los que se divide un año natural, es decir, 365 días entre 360. Y el resultado es que el consumidor acaba pagando más intereses y esto aumenta hasta un 1,40% el tipo de interés. Lo que supone que el consumidor a la hora de contratar el préstamo no tuvo conocimiento del precio real que iba a pagar. Paso número 4. Ahora que hemos identificado la cláusula 365-360, es importante que localicemos la comisión por impago. ¿Qué es la comisión por impago? Es una penalización al cliente por impagar un recibo, así de sencillo. ¿Cómo podemos localizarla? Lo podemos encontrar en el condicionado en consecuencias del impago o penalización por impago o comisión de reclamación por posiciones deudoras. Esta comisión es abusiva siempre y cuando se nos imponga por el mero hecho de impagar, es decir, el impago generará una comisión de tanto, eso es abusivo. En cambio, si pone que se generará una comisión por impago una vez reclamada esa cuota impagada, no sería abusivo, por eso es importante localizarla y analizarla. Si te está gustando este vídeo, no olvides darle a like, suscribirte y darle clic a la campanita. Y ahora, el último paso. Identificar el resto de comisiones. En una financiación suelen haber comisiones por varias transacciones o varias acciones que realice el prestatario. En este caso, hablando por ejemplo de tarjetas, podemos encontrar comisiones por disposición de efectivo, comisiones por transferencia, comisiones por abrir el método de pago aplazado. Estas comisiones es importante identificarlas porque no se encuentran dentro de la TAE, del tipo de interés que hemos analizado en el paso número 1. Y por lo tanto, implica que el cliente al fin y al cabo está pagando más intereses todavía. Lo que en un inicio era un tipo de interés del 20% acaba transformándose en uno del 50%. Por eso es tan importante identificar estos 5 pasos a la hora de acreditar si tu financiación es o no abusiva. Y es en su conjunto porque un contrato puede ser nulo por usura, que es porque el tipo de interés es desproporcionado, por falta de incorporación, que quiere decir que esa cláusula no ha tenido conocimiento el cliente a la hora de contratarla, o por falta de transparencia, que quiere decir que aunque esa cláusula esté en el contrato, es muy difícil entenderla y el banco no lo explicó lo suficiente o la entidad prestamista. Por lo tanto, si seguimos estos 5 pasos, podrás identificar si tu financiación es abusiva y te tendrás que poner en contacto con nosotros. Dejamos aquí nuestro teléfono para que podáis llamarnos. Pues hasta aquí los 5 pasos que debes seguir para identificar si tu financiación es abusiva. Nos vemos el próximo viernes con otro vídeo. ¡Chao, chao!